Tira, tráetelo, tráetelo, tráetelo para acá, tráetelo, no, no, suéltelo, suéltelo, hagan pila, hagan pila, pila, hagan pila, atrás de todos, a ver, que, un gato, no, no, qué rollo plebada aquí estamos en un nuevo vídeo esta vez se va a tratar de que le voy a regalar mandado a los soñadores pero de una forma muy diferente para poder ir a comprar mandado y como vamos a jugar a la lotería y como vayan haciendo las cosas se van a ir llevando mandado a su casa y así y qué y el centro y el centro y llena cierre pues no se despeguen plebada pierre un saludazo esta chichuría no la vamos a comer ahorita ahora vamos a buscar mandado para hacer la despensa qué que tienen un patincido de diablo y ese carrito está perrón está perrón el carrito ese te gusta este está bonito wey a mí sí me gusta cuál es el corri eso falta te quiere pintar o qué el cuachito sí a ver la perrón la meta y la de estos me voy a ver este pero lo vamos a rifar entre todos me manda bien el tiro que la plebabona vámonos suco le gustan los sucos ah podemos echar sucos también de qué sabor de este de melón 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 que a ver coge Mario de qué te gusta de uva compa Willy de sandía ahí está ahí está ya con eso vámonos vámonos jugos 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 chiquitos de marijanes de marijanes de marijanes dos patinos dos patinos dos patinos y dos tomates chile 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 es tu trasero y eso pues vámonos hay otra cosa de marijanes espérate espérate jugos de pollo jugos de tomate de tomate no este es más rico de pollo de pollo de pollo donde hay de pollo si a ver el de abajo ahí está si es pollo no si es aquí dice pollo pollo puré de gallina es la misma wey puré también puré también puré mayonesa mejor pondré la tienda marijanes vamos vamos si 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 de trigo no 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 de este de este te gusta el frijol negro no 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 a ver donde está el normal del normal aquí está donde está el frijol normal aquí está aquí está aquí está aquí está aquí está ese es arroz wey ah pregúntame como este es 3 de arroz también y la azúcar eso no este es arroz arroz wey acá anda brincando sí ¿qué Mario? ¿qué Mario? ¿qué es Mario? ¿qué es Mario? ¿qué es Mario? sí 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 no 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 cabrón no está com allá vamos otra cosa mía 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 ¿Por qué no lo he hecho? 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 ¿Te gusta el paquete o qué? Sí ¿Para que te bañes? Sí ¿No te gusta bañar hasta ti? Sí ¿Por qué no lo he hecho? ¿A cuál? ¿A la vista? Ahorita vamos a jugar ¿Qué haces? Compa Cori, vamos a echar las cosas para arriba Uno Los plebios ya están jugando Al Al de los monitos Ahorita les voy a intentar sacar uno Dos monos he sacado Ahorita ¿Qué pasó? Lo agarré y se me Y se cayó a la ventre ¿Cuál? ¿El mono? Ahorita lo voy a sacar Acá yo vas a ver Yo soy perrón Esa madre Échale, échale compa Échale compa Cori De arriba maciza ¿Dónde vas? 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 Vamos a echarle a esta madre A ver si lo sacamos Yo primero Yo primero Segunda Segunda ¿Cuánto? A ver si sacamos Segunda 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 Yo soy el último Yo soy el último Esa es quinta Esa es dos Segunda Segunda A ver ¿Dónde quieres ganar? Segunda No 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 sé por qué Mira voy a agarrar ese Voy a jugar otra vez Otra vez voy a jugar Voy a agarrar ese que está aquí ¿Dónde vas? Ese es el pato No sé qué sea ¿Otra vez no? No No, no, no me pica Este va a ser Qué malo soy Vamos a pelear Vamos a pelear Vamos a pelear Vamos a pelear 5 Juele compa William Échale ahí Échale la de 5 5 No quiere Es de 5 la que te dije Échale Échale No quiere No quiere No sirve Ahí está Ahí está A ver Espérate, espérate Dame raíz de coca ¿Qué? ¿Me dio raíz de moca? A mí también Vámonos ¿Qué? ¿Qué Willy? Hija ¿Qué le está moviendo? Échale Agua No No jala No jala nada Mejor hay que jugar Los monos Véjase Ahí le va Échale Échale Yo primero Échale a los 3 Arriba a pecho Y del cuello Y del cuello Ok Vente para acá Dale, dale 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 Vamos a ver si saca algo Yo, yo te digo Ahí Ahí 5 4 6 Gira Gira Sí Tráetelo Tráetelo para acá Tráetelo No Suéltelo Suéltelo Mira Te dije Te dije Te dije Compa mamma pecho Se sacó el gallo Te dije Te dije Un pato No me llega Mira Willy, compa Willy ¿Qué hiciste Willy? Mira Uy Ni modo Willy Ni modo Sigue, sigue Ahorita aquí te voy a Écha Agarre, compa Cori Échale Éste Éste quiere ¿Quieres agarrar el caballo ese o qué? Éste Y metiste mal wey, lo metiste mal Lo metiste mal Ni modo pa, ni modo Ni modo Jálese Jálese, compa Mario Jálese Ése azul Ése 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 Uno que estén pegaditos aquí Esos que están pegados wey Pero no meta, no meta esa Esa no la meta para acá Ése Ése Rápido Rápido Se te va a caer el tiempo wey Te quedan 6 segundos Rápido, rápido, rápido Casi, casi Mario Vámonos, vámonos Está bien ese Vámonos Vámonos Se fue con gallito el viejón Vámonos Se fue con gallito el viejón Cierra pues Sabía que se venga a sacar Mi carnal a la novia el valiente Ando bien malilla Porque no vino el valiente Y dice No, no se acuerdan No, no se acuerdan No, no se acuerdan No, no se acuerdan Vamos a empezar Pues la voy a partir Para darle Arre Arre Arre, arre Cuánto es El corazón Le voy a despacito La garza No No, hombre La paraguas No, hombre No, hombre Es más raro que ya El melón Y agua, no mames Mira que es más raro que ya El gorrito La ropa, compa La dama Perga La mano Perga El pescado El pescado El tambor El tambor Sí, ahora sí una La calavera La calavera Sí El mundo Arpa El violoncello Tampoco La sirena Tampoco El árbol Tampoco La muerte Mira, mira Conchira El diablo La bota Un poco El pino Por el músico El músico El camarón Mira Echame la sandira Echame la sandira Echame la sandira Echame la sandira El apache Echame la sandira Echame la sandira La araña El araña El alacrán El alacrán El alacrán Yo, mira, voy a echar el chorro Chorro, chorro Chorro Mira, chorro, chorro, Willy No, no ¿Tiene esquineado? Chorro y cuatro esquinas Jale, pues Ahorita ya llevan chorro y cuatro esquinas Y... La chalupa Queda centro y llena ¿Esto qué? Ay, no, me falta la palma ¿No me he tirado la palma? El borracho El borracho La pena, güey Centro, centro Centro champi Centro champi ¿Qué falta? ¿Nada ya, güey? Llena, llena La llena Que siguen todas las cartas Échame todo Espera No pases ¿El qué? Ey, ese por qué va El ropal Por la estrella Ey, ya pasó la estrella No, no No te equivocó Yo la puse Ya valió ¿Y ahí cómo le hacemos? Por ni modo Ni modo Ni modo Ni modo Ni modo Ni modo Que no valió A veces Sandía Llenas 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 Yo por Jara Yo por Jara El gallo ya le ha pasado Este es el otro gallo A ver si está La colona El gombal Llenas 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 Hizo el Willy El Willy Espérate Willy Espérate Vamos a repartir Espérate ¿Quién hizo chorro? El Willy El Willy ¿De cuál es el chorro? De esto va Agarra de estos Lo que tú quieras Tres Tres de los que tú quieras Los tres Estos son dos Tres de lo que tú quieras Tres de lo que tú quieras Tres de lo que tú quieras De lo que tú quieras Yo si fue esto ¿Quién hizo centro? Un papel de rodeo para que te limpie la cola ¿Cuáles son estos? De estos también ¿De estos? Sí Esquinas de estos ¿Quién hizo esquinas? Esquinas de estos Esquinas de estos Esquinas de estos ¿Y los verga? La marucha No, pero de los que están en palma No, pero de los que están en palma No, esto es llena ¿Quién es chorro? Yo hice llena Yo hice llena Ah, pues para que te limpie la cola ¿Llena? ¿Quién hizo llena? Agarra de estos en palma pecho Tira el frijol ¿Cuánto será? No, pero de los que están en palma pecho No, pero de los que están en palma pecho No, pero de los que están en palma pecho Vamos otra vez a jugar ¡Arre! ¡Otra vez! ¡Eso! 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 Vamos a repartirlo otra vez a los ganadores aquí en Nisuchorro A ver ¡Jale! ¡Centro! ¡Jale! De estos Esquinas Yo también De estos Me tira maruchas Y llena ¿Qué tengo que agarrar? Uno de estos cuatro ¡Arre! ¡Vamos a jugar otra! ¡Vámonos! 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 ¡Ey! ¡Lleve la puta! ¡Cory! ¡Cory! ¡Va a levantar! ¡Mira! ¡Mira! ¡Mire! ¡Vame! ¡Es Simón! ¡Valen! ¡Tú, Cori! ¡No! ¡Ahora! ¿Qué es que va a dar con la cuarta ronda? ¡Vamos a empezar con la cuarta ronda! la pueblada. Vámonos. El melón. El pescado. El apache. El catril. La calavera. El mundo. El soldado. El árbol. La mano. La dama. La sandía. Pásenme la dama. El gorrito. Y los perros no se callan. La muerte. El pino. La palma. El pino. El borracho. El pino y la dama. 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 La luna. Las paraguas. El pajarito. Pásenme la boca. Pásenme la boca. Pásenme la boca. El pino. Ahí está, compa Mario. Centro. Centro, compa Mario. Centro. ¿Quién es el chorro ya? La rana. Pásenme la dama. La dama. La dama. La pera. Lina. Centro. ¿Qué? Chorro. ¿Cómo? ¿Qué dijo? Chorro. Ah, chorro, sí. Pero se equivocó. ¿Vale cuatro? Sí. ¿Qué hechiste? No. ¿Qué han hecho? Centro y chorro. ¿Qué? ¿Ya vino el sol? No. Rosa. Vámonos. A repartir, a repartir. ¿Quién hizo chorro? Yo. No. Yo. Ah, de eso. Pues todos son iguales. Centro. Centro. ¿Quién hizo? Yo. Compa Mario, de estos. ¿Cuál es esta cosa? Sí. ¿De cuál? Esquina. Yo. Yo. ¿Y? Yo. ¿Y el centro? De estos. Sí, de estos. De estos tres. ¿Quién hizo? El cuero. ¿Cuero de estos? El aceite, güey. Para que te le dé la ropa a tu mamá. El aceite fierro, pues. Vámonos. ¿Qué me lo cuida? Bueno, pues, ya jugaron todos. Mejor le vamos a dar una cosa a cada uno. ¿Quiénes ya ganaron? ¿Los que no han ganado quiénes no han ganado? Yo, yo, yo. Yo, yo, yo. ¿Quién no han ganado? Yo, yo, yo. Yo, yo, yo. Yo, 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 yo. ¿Quién no ha ganado? ¿Cómo se llama este? ¿Quién no ha ganado? Todos ganaron. ¿Quién más falta? ¿Quién más falta? Mario ¿Quién más no ha ganado? Ven, Claren ¿Estoy malante? ¿Estoy malentón? Todos se llevaron Ahora vamos Aquí traje Tengo unas donas y unas galletas Y también vamos a ripar este juguete Lo voy a poner aquí Espérense, le voy a repartir las donas Para que agarren Hagan fila, hagan fila Hagan fila Atrás de todo No van a alcanzar, pero hay plátano y jugos Y galletas también Le van a tocar plátano y jugos y galletas Repártensela ahí en la mesa Repártensela para todos Ahí en la mesa ¿Qué es el tercer jugo? ¿Qué es el jugo? ¿Qué es el jugo? ¿Jugos también? Espérense, espérense Espérense, espérense Ay, Willy ¿Está con tu Mario? ¿Qué es el jugo? ¿Qué es el jugo? ¡Dásela al champi! ¿Quién falta jugo? Yo Ahí le va ¿Quién más? ¡Epa! ¡Ou! ¿Qué quieres, pues? ¿Tú, mamá Pecho, no quieres jugo? Sí Ay, ¿por qué no me dices? Yo sé que yo ¡Eh! 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 Aquí queda otro paquete Ven ¿Quién falta? ¿Ya son todos, va? Me rasgó ¿Qué? Ah, bueno A ver, pues Ahora Vamos a rifar El carro Fiejo que estoy más del estómago Este va Vamos a rifar el carro Este Vámonos Lo vamos a rifar Al que le salga la rana De la baraja esta No, no, no Al que le salga la rana Al que le salga la rana ¡No! ¡Era mía! ¡Eh! ¡Eh, compa Willy! Lo miro muy emocionado con esto Vamos a ver Espérale una mordidona con estilo acá A ver, pa A ver ¿Qué? Un gato ¡Un gato! ¡No, no! ¡Mira el valente! Tirado la duna A ver, Willy A ver, Willy ¡Eloj! Como quedó el viejón Vamos a rifar el carrito, pues Vámonos El carrito El que le toque la rana Yo le guardo Me dice el que le tocó la rana A ver, póngase Le voy a ir dando una carta Espérate, espérate Yo no la he visto Yo no la he visto No la miren hasta el último ¿Está en claren? Yo hasta el último Yo la miren Yo escucho Va, va así La voy a mirar Para que se me dé suerte Espérense Va así Al que le toque la rana Me dice Y ya se lleva el carro ¿Y si no le tocó ninguno? Pues otra vez Hasta que salga A ver, que está pele ¡Mami! ¡Mami! A él Se le tocó la rana Si usted lo compara Está bien feo La neta está bien feo La neta Fierro plebada Pues este fue todo el video por hoy Espero les haya gustado Que nos volví a hacer ¡Cerdazo! ¡Vámonos!